Vamos a continuar con las clases de pantalones. En esta ocasión te voy a mostrar el paso a paso de cómo debes de hacer para tomar una medida de pantalón. Algo muy importante que siempre yo recalco es que cada vez que nosotros tomamos la medida de pantalón, nosotros lo debemos de hacer de la medida correcta. Y luego en el patrón es que nosotros vamos a definir a qué nivel o qué forma es que le vamos a dar a nuestro pantalón. En esta ocasión vamos a tomar la medida del pantalón normal, desde la parte de la cintura. Les muestro que en esta parte, siempre en esta parte de aquí, donde está el talle, existe un vacío. Ese es donde termina la parte del talle acá, como inicia la parte de la cadena. Entonces ahí en esta partecita se da inicio a lo que es la parte del talle. Entonces la primera medida que nosotros vamos a tomar es ubicar nuestra cinta en esta parte. Recuerden muy bien que el talle siempre va a estar en la parte de arriba del ombligo, no siempre va a dar en la parte del ombligo, siempre va a cambiar. Entonces tomamos la medida, esta es la primera, y así por este lado nosotros vamos a ver a dónde tenemos la parte del tiro. Para tomar la parte del tiro lo debemos de hacer justo en esta parte de acá. Pueden ayudarse ustedes de pronto con alguna cinta en donde ustedes puedan, en este caso, saber hasta dónde está la parte que inicia. ¿Dónde inicia la cadena? La parte de la entrepierna. Entonces yo me voy a ayudar con una parte de la cinta para que ustedes más o menos tengan una idea. Esta es la partecita en la que ustedes se van a ayudar acá. Entonces aquí es para que ustedes más o menos tengan una idea hasta dónde va la parte del tiro. Esta es la parte de donde nosotros vamos a tomar nuestro tiro. Esta de aquí, que es donde está la parte de la entrepierna. Entonces cuando nosotros empezamos a tomar, vamos a tomar la medida en la parte del tiro y nos va a dar 25 centímetros. Sin soltar la parte de la cinta, nosotros continuamos a la parte de acá de la rodilla y luego procedemos a dar el largo total del pantalón. Esas son las medidas sin soltar la cinta en las que nosotros vamos a realizar. Vamos a llegar hasta la rodilla, que es hasta esta parte, y luego hasta el largo del pantalón. Después de eso, cuando nosotros ya hemos tomado estas medidas, vamos tomando aquí, en donde nosotros tenemos la parte del tiro, vamos a tomar la medida del contorno de la rodilla. Recuerden que la medida del contorno de la rodilla no lo deben de hacer muy abajo, deben de hacerlo justo en esta parte. Donde es la parte más amplia o más llanita, entonces aquí es donde nosotros vamos a determinar el ancho de la parte de la rodilla. En este caso, yo he colocado la medida y tengo, dependiendo del pantalón que voy a armar. Aquí tenemos 40 centímetros y van a realizar un pantalón que más o menos tenga esta medida. De allí ustedes pueden realizar la medida deseada. Y así mismo, en la parte del bajo, ustedes van a determinar el ancho deseado. Aquí pueden determinar ustedes el ancho que desean. ¿Ya? Una vez ya realizado esa parte, tanto de la rodilla como la parte del bajo, continuamos con la parte de la entrepierna. Donde nosotros hemos marcado la línea de la parte de la entrepierna, donde tomamos el tiro, nosotros vamos a realizar la medida de la parte de la entrepierna, aquí. Esta va a determinar la forma de nuestro pantalón. Esta es una de las partes importantes en las que nosotros debemos de tomar muy, pero muy en cuenta. Después de eso, vamos a continuar con la parte de la cintura, que esto también ustedes van a determinar, la parte de la cintura, y así mismo el contorno de la cadera. Aquí nosotros también vamos a tomar la medida del contorno de cadera. Una vez que ya nosotros tenemos todas estas medidas, ya como las hemos tomado, podemos rectificar también la parte del tiro. Esta puede ser una medida muy adicional, en la que ustedes van a colocar la cinta y la van a llevar de un lado hacia el otro. Esto va a determinar cuál es la cantidad que prácticamente ustedes van a tener en la parte del tiro. Asimismo, se muestra la parte posterior, que por la parte baja de la entrepierna es donde pasa la parte del tiro. Esta medida adicional que ustedes van a tomar, desde la parte de atrás, esto les va a ayudar cuando una persona tiene bastantes pómis. Así ustedes van a determinar que la parte de atrás va a ser un poco más amplia que la parte delantera. Recuerden que los patronajes, como les he mostrado en clases anteriores, no son iguales. Cada diseño, cada cuerpo tiene un patronaje muy diferente, muy diferente. Una vez que ya tenemos todas estas medidas, allí vamos a determinar nosotros las medidas o el diseño del pantalón. Si la persona quiere el pantalón a la cadera, después de la medida nosotros vamos a determinar, en este caso, la forma del pantalón. Yo lo tomé como que si fuéramos a realizar un pantalón tiro alto que está dentro de la moda, que eso también es importante. Nosotros siempre debemos estar siempre en la moda, actualizando cada uno de los diseños. Una vez que ya nosotros tenemos esa medida, ya ustedes para determinar si lo quieren a la cadera, siempre va a depender del cliente. Si esta parte de acá, lo quieren más acá, van a tomar esa medida hasta la parte de donde lo desean. Si desde aquí, de donde nosotros iniciamos, nosotros vamos a tomar hasta donde ella lo quiera. Si lo quiere la cadera, pues lo vamos a tomar acá. Y allí vamos a tomar de referencia la medida que nosotros estamos tomándole a la cliente. Y espero que todas estas medidas de pantalón te sirvan de mucho para que así puedas tú realizar un patronaje de pantalón. Recuerda que en clases anteriores yo te he mostrado desde un básico hasta diferentes cuerpos. Aquí te estoy rectificando las medidas para que de pronto no entiendas una y así puedas trabajar en los patronajes. Con esto me despido, no te olvides que si te gustan cada uno de mis videos te puedes suscribir. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao.